En cuanto a la posición de Leo, siempre seguirá siendo delantero, más allá de que hay veces esté de nueve, a veces que esté de segunda punta, pero bueno, es un delantero. Nosotros lo que intentamos es tener siempre tres opciones arriba y bueno, el partido de mañana también será de esta manera. No creo que haya cambiado tanto su posición en la cancha porque al final o es delantero o es media punta y al final está siempre en las posiciones adelantadas. Yo hablé con él cuando se resolvió todo y bueno, tuve una charla, lo vi sereno, lo vi tranquilo o lo escuché, mejor dicho, y ahora cuando vino hemos tenido una charla bastante extensa en el predio y bueno, la verdad que está contento de estar acá, está bien en su club ahora. Sinceramente, nosotros desde la distancia lo único que hacíamos es que queríamos que se resuelva porque lógicamente queríamos que empiece a jugar y que se ponga en forma y de parte nuestra es positivo que se haya quedado porque ha empezado a jugar, conoce el ambiente y bueno, es lo único que puedo decir después en cuanto a decisiones nosotros no nos metemos y no pensamos en invadir el terreno del jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!